En la mañana de hoy, la propuesta del Partido Popular para mejorar el acceso a la vivienda ha recibido la luz verde del Pleno Municipal. Una oportunidad que tiene el equipo de gobierno a través de esta propuesta del Partido Popular para poner en marcha cuanto antes una comisión técnica que tenga como objetivo la actualización de la actual ordenanza de conversión de locales comerciales en vivienda. De esta manera, jóvenes, personas mayores, personas con movilidad reducida verán ampliada su posibilidad de acceder a una vivienda asequible aquí, en nuestro término municipal. Esperemos que con esta medida también el equipo de gobierno abandone su línea continuista y de abandono de la ciudad y de desidia y haga caso una vez más a las propuestas que pone sobre la mesa el Partido Popular.